Soy Benjamín González y soy un lones que me encanta mi ciudad, me encanta vivir aquí, me encanta crecer profesionalmente aquí. Si bien hay algo que nos encanta a todos que es usar productos de piel y sobre todo piel leonesa, esta industria contamina muchísimo. Y afortunadamente es una de las industrias más grandes, pero desafortunadamente contamina demasiado. El proceso de curtido del cromo contamina muchísimo nuestro ambiente y nuestras aguas. Y en un proyecto universitario, justo estaba investigando un poquito de los datos sobre el proceso de curtido y aprovechamiento de la piel y encontré que un buen aprovechamiento de la piel representa el 85%. El 85% si bien es bueno, ¿qué pasa con el otro 15%? Ese 15% tarde o temprano termina a dar en nuestra basura, termina en los vertederos y ese y todos los procesos químicos que ya se llevaron ya se desperdiciaron. ¿Por qué no podemos aspirar a que un 100% de esa piel se recupere o lo más parecido al 100%? Ahí es donde nace este proyecto hermoso que se llama On Waste. On Waste se me ocurrió a partir de esta investigación que hice y entonces lo que empecé a hacer es agarrar retasera de diferentes fábricas de la ciudad y convertirla en productos nuevos y de muy buena calidad. Este fue nuestro primer producto y ya después hicimos una bolsa también, una bolsa para mujer. Ahorita estamos en el proceso de expansión, queremos expandir la marca a una colección completa, una colección de verdad con cerca de 12 piezas, 12 piezas con una independiente. Hemos tenido muy buena respuesta de la gente cuando les platicamos el proyecto y también sobre todo en el extranjero. Ya tuvimos interés en Singapur y en Estados Unidos, pero algo que me ha limitado muchísimo para poder expandir la marca es que no tengo los suficientes productos disponibles. Entonces, para eso es que estoy en este concurso. Quiero aprovechar el dinero que se me daría en caso de ganar para poder expandir la línea de productos y también expandir un poquito la infraestructura de la marca. Quiero tener un taller propio en el que podamos generar empleos directos y bien pagados y tener maquinaria para tener la dinamicidad, para poder generar más productos y sacar más retasera, por así decirlo, sacar retasera de la basura. Queremos aprovechar eso y generar nuevos productos. Espero les haya gustado el proyecto. Si quieren más información, también tengo página de internet, es www.onwaste.mx y pues espero les haya gustado, espero me consideren para ganar el proyecto y pues muchísimas gracias.